He decidido escapar de esta aladilla de ciudad Escapar al otro lado, he soportado en cantidad cualquier especie terrenal Terrenal te has quedado, pudo ver bien como pasar las vaginas de un mismo cuento De un mismo cuento, envejeciendo, morir empasteciendo Ver cambiar las cosas de lugar, de algún lugar a otro lugar Espero el día en ansiedad y en ella la felicidad Felicidad se me ha escapado, juro seguirla hasta el final Pero el principio del final, de ese final No me ha tocado, he revisado croacas de mi ciudad Sin encontrar, sin encontrar ratas con hambre Morir empasteciendo, ver cambiar las cosas de lugar De algún lugar a otro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!